¿Qué tal mi gente? El día de hoy les voy a hablar acerca de un hecho bastante bastante lamentable que acaba de ocurrir hace unos días atrás y es que un perrito llamado Rodolfo, un pequeño perrito que muchas personas quería, lamentablemente se le fue arrebatada su vida a manos de un estúpido o de una persona sin escrúpulos y pues la gente está comenzando a compartir la información de esta persona para que pague por lo que hizo. Pero antes de comenzar, quiero decirles que en este canal hablamos de todo lo que es tendencia, cosas virales y cosas raras de internet. Así que suscríbete para estar siempre full full informado. Y es que veamos, hace apenas unos días comenzó a circular esta información acerca de este perrito llamado Rodolfo, un perrito que pues visitaba a varias personas, a varios puestos de tacos donde las personas pues le daban de comer a este perrito. Un perrito muy amoroso que pues la gente distinguía porque no era un perro bravo, además era como les digo un perro que quería mucho a los niños y pues lamentablemente hoy pues ya no está con nosotros. Se dice que esta persona que aparece con esta mujer en la foto pues fue la que le arrebató su vida, pues le puso unos machetazos y pues veamos qué fue lo que sucedió. Supuestamente se dice que el perrito mordió a la novia de esta persona y pues esta persona enojada fue a buscar a su perrito sabiendo que pues se escondía en los puestos de tacos para que le dieran algo de comer y esta persona llegó con un machete y pues terminó con la vida de este perrito y pues mucha gente que estuvo ahí que pues por miedo porque esta persona comenzó a amenazarlos que también a ellos les iba a hacer algo pues no hicieron nada, no llamaron a la policía, no hicieron nada y pues se está diciendo, se está compartiendo en las redes sociales que estas personas que pues vieron y no hicieron nada también son cómplices porque pues no sé si ustedes sepan pero maltratar a un animal es delito y ahora imagínense pues terminar con su vida y pues ahorita la gente pues está haciendo protestas, se están compartiendo la foto de esta persona para que pague por lo que hizo y pues esperemos que así sea, esperemos que las autoridades pues hagan algo porque la verdad se me hace muy mala onda que esté todavía libre esta persona y que no haya pagado por lo que hizo, no hay justificación para hacerle esto a un pobre perro y la verdad espero que esta persona pague. El perrito pues le conocía como Rodolfo Corazón, muchos le decían Rodolfo, otros le decían Corazón y pues se ve que es un perrito pues muy simpático y pues no se mira para nada bravo. Y bueno amigos espero que les haya gustado el video, si te gustó por favor suscríbete, regálame un like y esperemos que esta persona pague. Nos vemos y que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.